¿Cómo va a quedar la historia? Y no estoy fingiendo, no es porque me esté apuntando con la cámara y no estoy detrás del objetivo. No, es muy buena idea, es muy buen guión y yo creo que os puede gustar mucho. Así que, pues si queréis ayudarnos a levantar este proyecto y hacer el sueño de Carlos realidad, jolín, esto parece, ¿sabes? Los programas de 24 horas, llama, por favor, llama, que estamos a punto de conseguir que el sueño de Carlos se haga realidad. Hostia, esto es muy políticamente incorrecto, parece que me estoy pasando así de pueblos. Pero bueno, en resumidas cuentas, Carlos es un pobre niño que necesita de tu ayuda, llama, e ingresa un dinero para que su sueño, que es hacer esta película reverso, se haga realidad. Muchas gracias. Gracias.